Ya no prefiero vivir más contigo, ya no hay cariño, ya no hay voluntad. Y si no quieres que seamos amigos, a mí no me importa perder tu amistad. Estás viviendo en la falsa creencia, y ni tampoco estés tú pensando. Y al separarnos me fue de tu ausencia, si nuevos amores me están esperando. No te prometo ninguna riqueza. Soy hombre pobre, tú bien lo supiste. Con sentimiento te di mi palabra, para que lo niegas si así me quisiste. En libertad ha quedado tu vida, para que puedas amar a quien quieras. En el camino de la pervertida, a mí no me importa que tú no me quieras. No te prometo ninguna riqueza. Soy hombre pobre, tú bien lo supiste. Con sentimiento te di mi palabra, para que lo niegas si así me quisiste. En libertad ha quedado tu vida, para que puedas amar a quien quieras. En el camino de la pervertida, a mí no me importa que tú no me quieras. No te prometo ninguna riqueza.